Para mí Salta es el verde, el marrón, el colorado, el blanco, el azul Para mí Salta es la calidez de un poncho Esa que sentís en el abrazo de su gente Para mí Salta es una canción Acompañada de un buen plato y un gran vino Para mí Salta es descubrir en cada momento una experiencia nueva Para mí Salta es una provincia llena de provincias Y siempre te estamos esperando